En este vídeo vamos a hablar del mensaje que ha dejado La Porta sobre un Dembélé que sigue dando largas al Barcelona y el posible trueque que harían Manchester City y FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del mensaje que ha dejado La Porta sobre Ousmane Dembélé. Joan La Porta ha hablado de la actualidad del Barça durante la presentación de la Maratón de TV3. El presidente ha confirmado que el Barça está en disposición de fichar, que ha recuperado músculo financiero y que en ese sentido no habría problema. Sin embargo ha dejado claro que existe un problema paralelo y que es necesario abordarlo para ir al mercado, el límite salarial. Cuestionado por las opciones de ir al mercado, La Porta fue claro y dijo lo siguiente. No podemos dejar de lado que hay un margen salarial y que el Barça lo tiene muy reducido. Y para que pase lo que estás diciendo, primero tendríamos que ampliar ese margen salarial. Y la única manera de ampliarlo es que salieran algunos jugadores. En definitiva, si no hay bajas, será muy difícil encajar nuevos jugadores. En ese sentido recordó que Xavi sabe con los jugadores que cuenta y está en permanente comunicación con el director de fútbol Matteo Alemán, nuestro director general y las personas de nuestra confianza para si es necesario reforzar el equipo, ver qué posibilidades tenemos. Y es que La Porta está convencido de que Xavi cuenta con todos y está seguro de que podrá sacar mucho más rendimiento del que se ha sacado hasta ahora. Estamos confiados en que Xavi aplicará un criterio que hará que esta plantilla sea mucho más eficiente de lo que ha sido hasta ahora. Ha traído ilusión y esperanza y veo un buen ambiente en el vestuario. El presidente también habló sobre la renovación de Dembélé, en este momento paralizada porque el jugador sigue dando largas al club. La Porta comentó lo siguiente, puede ser un jugador de referencia si logramos que continúe, confirmando que la cosa no pinta bien. Es muy importante, pensamos que aún puede dar mucho más de lo que ya ha dado al Barça. Por último, el dirigente tiene claro que el Barça está en disposición de luchar por la Liga. Pese a la distancia que separa el equipo del líder, aspiramos a ganarla y tenemos que ir sumando de 3 en 3. Por supuesto que el Barça aspira a ganar la Liga. Eso sí, reconoció que no hay que esconder que tenemos una mirada puesta en Múnich donde esperamos poder ganar. Por tanto, la Porta que lo tiene claro cree que Dembélé puede ser un jugador de referencia en el futuro. Y vamos a hablar ahora del posible fichaje de Ferran Torres por el Barcelona. Ferran Torres cuenta con muchos números para convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona de cara al próximo mes de enero. Después de que Pep Guardiola accediera a dejarle salir en el mercado invernal, si ambos clubes llegaban a un acuerdo, la predisposición del Manchester City es buena y las diferencias entre las entidades no son de gran importancia. Según ha confirmado a Mundo Deportivo fuentes cercanas a la negociación por el exjugador del Valencia, las posturas de ambos clubes están cada vez más cercanas y hay poca diferencia entre el precio de salida fijado por los ingleses y la oferta de la entidad azulgrana a un mes del arranque del mercado invernal. Hay cierto optimismo en el Barça respecto a la llegada de Ferran Torres en el mes de enero. El ariete valenciano encaja a la perfección en el perfil que reclamaba Xavi Hernández para reforzar el frente de ataque, pues tiene la capacidad de jugar en las tres posiciones de la delantera. Además de ser un jugador con mucho gol, sus números con la selección española le avalan y esta temporada en el City, antes de lesionarse, parecía que estaba perdiendo algo de protagonismo. De ahí que el club ciudadano acepte el traspaso, siempre que la cifra de la transacción sea superior a lo invertido hace dos años, cuando le pagó al Valencia 23 millones fijos, más una serie de variables, hasta un máximo de 12. Tanto el Barça como el City negocian un traspaso directo y aunque en principio se había especulado con la opción de que el club azulgrana pida una cesión con compra obligatoria en verano a efectos de masa salarial e inversión ilimitada, ahora solo se computaría la parte del traspaso a amortizar hasta final de temporada. Ferran Torres y el FC Barcelona ya están de acuerdo. Asimismo, el delantero cuenta con el ok para salir de Pep Guardiola, por lo que solo resta el acuerdo final entre ambos clubes, el cual parece bien encaminado. En este caso, la buena relación personal de Laporta con el técnico y también de Mateo Alemán con Ferran Soriano, CEO del City y con el agente de Torres Héctor Peris, puede ayudar a que la operación llegue a buen puerto. Y es que se habla incluso de un trueque entre Ferran Torres y Serginho Dest. La llegada de Xavi al banquilla azulgrana y la reciente baja por lesión han hecho que los minutos para Serginho Dest se reduzcan considerablemente y apenas sea tomado en cuenta en el nuevo esquema culé. Además, el internacional con Estados Unidos deberá disputar el puesto como lateral derecho a partir de enero frente a Dani Alves, motivo por el cual podría formar parte de una negociación con el Manchester City por Ferran Torres en el mercado de invierno. Según apuntó Mundo Deportivo el pasado lunes, la Junta Directiva del Barcelona ya había contemplado escuchar ofertas por el jugador, puesto que no es del perfil que busca el entrenador egarense para esta nueva etapa con los azulgrana. Asimismo, estos últimos encuentros han demostrado que el técnico catalán ve carencias en el 2 y por eso no está contando con él en el 11 inicial. Todo indica que la puerta que antes parecía cerrada por los problemas económicos del antidáculé se ha vuelto a abrir y es que, como decimos Ferran Torres, uno de los deseos de Xavi desde que asumió el cargo del banquillo podría facilitarse con la llegada de Dest a la liga inglesa. Según el Nacional, el lateral derecho estadounidense tiene la oportunidad de cambiar de aires y su salida del Barça podría ser importante para la llegada al Camp Nou del exatacante del Valencia. Inclusive afirman que Pep Guardiola estaría interesado en contar con los servicios de Serginho en las filas de los Citizens. El medio además ha manifestado que el entrenador ha puesto encima de la mesa el nombre de Dest, un traspaso que el Barça estaría dispuesto a aceptar en una operación de intercambio de cromos. Los próximos encuentros para el Barcelona representarán una exigencia mayor para los culés. Por tanto, esta podría ser la fórmula para que Ferran Torres llegue al Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!